CONCACAMPIONS, Santos Laguna contra Montreal, día, hora y canales de TV para ver en vivo el duelo de los octavos de final de ida. Quedan pocas horas para un duelo muy bueno con el cual se pondrá en marcha una nueva edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En este caso, Santos Laguna choca frente a Montreal en unos octavos de final de ida por la CONCACAMPIONS. Dicho juego tendrá un lugar hoy martes 15 de febrero con sede en el Estadio Corona y se dará inicio desde las 21 en punto horas en centro de México y a las 22 en punto hora canadiense. Y este partido lo tendrás en vivo y en directo en Fox Sport para todo México. Mientras tanto, que One Soccer lo hará para Canadá. Comenzamos con el equipo local donde los guerreros participarán por décima ocasión en la Liga de Campeones. Sabiendo que el mejor resultado cosechado fueron los subcampeonatos en las ediciones 2011 y 2012. Pasando a otra parte de su realidad, quienes son dirigidos por el portugués Pedro Calchina no ganaron el torneo Closura 2022 de la Liga MX. Y si quieres ver el en vivo desde tu celular, abajo en la descripción te dejamos un enlace donde puedes ir a verlo siguiendo las instrucciones. Y si quieres ver el video, te dejamos un enlace de el tiempo para la TAM. Y si quieres ver, va a ver este The Arc de Campeones. Quedamos un poco de un poquito de desigualdad. Quedamos un poquito de desigualdad. Tuve el video más que por el chiste de otro lado te dejamos un poco de desigualdad. Quedamos un poco de desigualdad.